Por favor, su presencia, el señor comisario de la fériga. Amigos de Vida Vural Sur, iniciamos con la categoría C. Estamos en juzgamiento de ovinos PDP en BAS. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La pista de juzgamiento, señores, vamos a ir despacio, ¿ya? Señores, por favor, si podemos salir. ¿Hora? ¿Hora, señores? Ya, vamos a ocupar. Aquí, señores, los cuatro ejemplares que están en estos momentos, sí, así es. La gran campeona de la raza y su reservado, el juzgamiento. ¡Viva la campeona! Ahí se viene, amigos. Tenemos al señor Guillermo Tres Ramos y a la ganadería Rural Pacocha de Simón Bolívar Pasco. Pozocón y Befsus Simón Bolívar Puno versus Pasco. Hace historia Paolo de Mitaño en las canchas de Fegasur. El día de mañana se va a tener que continuar, amigos, en todo caso, el juzgamiento. En esta ocasión, es decir, nuestro juez principal, la campeona de la raza. La campeona, amigos. En el año 2022 y su reservado. En braves momentos. Segundos momentos de suspenso, amigos. En cualquier instante y vamos a tener ya la campeona de la raza. ¿Qué dice el jugado? Nos tiene en suspenso. Oh, hay tres ejemplares. Creo que el señor ya está decidido. Bueno, a veces el pan se quema en la puerta de bov, ¿no? Venga, los aplausos para estos hermanos que vienen participando en estos momentos. Nos vamos a quedar con dos ejemplares nada más. La campeona de la raza y su reservado. ¡Campeona Guillermo Tres Ramos para Pozocón y su reservado! ¡Campeona Guillermo Tres Ramos para Pozocón y su reservado! Tenemos ya la campeona de la raza. ¡Campeona Guillermo Tres Ramos para Pozocón y su reservado! Bueno, 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 bueno. Parece que señor David Edwin Gómez, ¿no? Como su reservado. Edwin Gómez, señores y señores. Edwin Gómez y Guillermo Tres Ramos como el primer lugar, ¿no? En la campeona de la raza, amigos, de vida, por el sur. que es un animal menor, en cambio él es mayor, y siempre un juez va a dar la preferencia al mayor, porque ya completó toda la campaña, y a pesar de que ha completado la campaña, me gusta la lana, no descarto que este va a ser un mejor ejemplar, por eso dice el viejo más sabe por viejo que por diablo, entonces este va a tener también un buen futuro, tiene un buen carácter, tiene un buen calce, más adelante va a tener un buen futuro, alguien me dirá, pero señor ahí tiene una manchita, si ya les he dicho que eso es discutible, es discutible, en los mejores congresos hemos discutido, y es perdonable, esa manchita pequeña es perdonable, es perdonable, entonces me gusta este ejemplar, porque es un animal que ya cumplió su ciclo, ya cumplió su ciclo, seguro los hijos de ese animal van a ser, o han sido muy buenos también. Espectacúas amigos de Vida Buda Sur. Vamos a invitar a nuestro juez principal para la premiación, ya, a nuestro juez principal va a premiar a la gran campeona de la raza, a ver por favor. Campeona de la raza, señor Guillermo Trelles, vamos, a ganadería, Rancho Arrega, y a su reservada va a entregarle nuestro, a ver, nuestro juez, la subcomisión de Ovidnos, ya. Por favor, registro, si me permite, de la campeona de la raza, atentos señores, ya tenemos entonces, la campeona de la raza, Pegasuro 1022, pertenece al productor Guillermo Trelles Ramos de... Amigo. Asillo, fuertes aplausos para los hermanos de Asillo Pozzocone, la campeona de la raza, y su reservado, señor Guillermo Trelles. Una vez más, Guillermo Trelles haciendo historia en estas canchas. Evin Gómez Mamani, fuertes aplausos para Comis Mamani. Pedimos comprensión al público en general. Felicitaciones, señores, entonces, así está, Evo Rillo, Belgar, precisamente, su reservado. Amigos, señores, la emoción embarga, pero debemos tener un poco más de cautela, señores. Ahí, ahí, señor Guillermo, don Guillermo Trelles, muy contento y orgulloso de mostrar sus ejemplares COVID. La Casa Se Respeta, junto a Edwin Gómez, también un gran productor del COVID. Como dicen, La Casa Se Respeta. Muy bien. Espectacular, amigos. muy buen trabajo de nuestros ganaderos, muy buen trabajo de nuestros ganaderos, de nuestros productores dedicados al COVID. Un buen trabajo también de la comisión y también el trabajo correspondiente a nuestro jurado. Oiga, cuidado. La familia Trelles, vamos, Rico. Ahí está la señora, ¿no? Esposa del señor Guillermo Trelles, vamos, la hija, la señorita reina, juntamente con su nieta, Yami Vez. Una vez más, hacen historia en Fegasur 2022. Bueno, la gente se emociona. Oiga, oiga, debería haber cordones de seguridad, bueno, la emoción en barro, amigos. Uno, dos, tres, vamos, uno, dos, uno, de pie, de pie. Se han tomado fotos, retíguense, por favor, ya no se pague. Adelante, con vida rural. Y justamente acá nos visita nuestro amigo Juan Francisco Paco, presidente en Fegasur. Una apreciación de parte del ingeniero Juan Francisco, por favor. Bien, el día de hoy se ha desarrollado un evento muy importante acá en el sur del Perú. Por supuesto, los eminentes ganaderos han honrado con su presencia, se han visto muy buenos ejemplares, muy a pesar de repente de la riña, de todo. Hay mucho todavía por delante de esta feria. Hay que resaltar mucho la participación de Pasco, de nuestro amigo Paul. Bueno, en primer lugar, siempre es bienvenido a todos nuestros hermanos de diferentes departamentos que se han dado cita, sobre todo a Paul Hermitaño, personalmente le auguro los mejores éxitos. Bienvenido al departamento de Puno, sobre todo a Fegasur, a Juliaca, y seguramente habrá otro momento también para poder seguir apreciando otros criadores de renombre. Aún falta mucho, el 50% dicen muchos, todavía no se han juzgado machos, mañana será un día candente. Sobre todo, siempre es, el juzgamiento de machos es un evento muy reñido, sobre todo queremos ver los machos, y personalmente yo me voy todavía aún con la esperanza de ver los mejores ejemplares del día de mañana. Así es, ingeniero, nos estamos viéndonos mañana, ha sido todo un gusto. Amigos de Vida Burral, hasta la próxima, mejor hasta mañana, duerman tranquilo, porque mañana va a comer sangre, amigos. Amigos, hasta la próxima de Vida Burral.